En la capital de Chiapas se realizó el primer foro regional de actualización en materia de seguridad pública municipal. El presidente municipal, Carlos Morales Vásquez, dijo ante el fiscal general del estado, Jorge Luis Llavenabarca, que fueron 250 efectivos de los 10 municipios que componen la mesa de seguridad pública municipal de la región 11, que son capacitados. Reconoció el esfuerzo y el apoyo recibido por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hablo de todos los policías, sean de tránsito, sean policías de proximidad con los policías, con los más mínimos rangos que tienen, pero que con su esfuerzo y su trabajo están contribuyendo a que mejoremos la seguridad de los ciudadanos. En coordinación se logran importantes avances en la eliminación de la incidencia delictiva. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.